Y para el final se preparaba Augusto Valtralla, merecida ovación para Marcelo Trapito Barovero. Escuchamos. Barovero desde julio del 2012 en River, ganando un título de primera división. Cuatro internacionales, entre ellos la Sudamericana y la Copa Libertadores. Barovero, que llegó al club en julio del 2012. River, que apunta todos los cañones a Franco Armani para que sea el sucesor de Trapito, el buen arquero de Atlético Nacional, que es prioridad para la dirigencia. La despedida también con el muñeco, el abrazo, que parecía no tener fin en ese instante. El fin de un ciclo, de alguna manera con la despedida de jugadores importantes. Un ciclo que se está terminando en el conjunto millonario y comenzará otro, buscando más gloria para un club que tiene esa obligación por ser uno de los grandes del fútbol nacional. Tres triunfos, cuatro empates y una sola derrota con 11 goles a favor y seis en contra. Esa fue la campaña de River como local en este campeonato. Gimnasia será el único equipo del torneo sin empates de visitante. En dicha conducción sufrió cinco caídas. Emocionante, he soñado, así que es muy feliz, muy feliz. Es más felicidad que nostalgia porque la verdad que se cumplió todo. Y bueno, a mirar para adelante me llevo el mayor recuerdo, toda la alegría junta. Así que agradecido a este club, a mis compañeros, a todos. Muchas gracias a Dios y lo que más me llevo son mis compañeros, mis compañeros y mi familia porque no es fácil estar acá. Y bueno, la alegría de que yo lo viví, mi familia lo vivió, mi representante lo vivió. Así que nadie me lo contó, así que feliz por eso. Inolvidable, inolvidable. Es lo más grande que me pasó, que me va a pasar seguramente. Y bueno, agradecido totalmente. Sí, bueno, habíamos quedado en eso. Me dio mucha confianza a él y bueno, es un excelente técnico y le debo muchísimo. Todos le debemos, así que estamos muy felices por todo lo que vivimos. Ni soñándolo, creo. Fue todo muy lindo, muy importante. La verdad que es un cuento, un cuento increíble y estoy agradecido a Dios. Así que bueno, un saludo grande a mi viejo, que mañana cumpleaños, que la pasamos difícil y estamos todos bien. Saludos a ti. La emoción de Barovero. Y en el último partido de Marcelo en el Monumental, un repaso por sus números en la cancha de River. Debutó en Núñez el 26 de agosto del 2012 en el empate en cero ante San Lorenzo. Jugó 79 encuentros. De ellos ganó 48. Empató 19, perdió 12. Le marcaron 52 goles y en 43 ocasiones selló el arco y se fue con la valla invicta. Marcelo Barovero, que se despidió del Monumental, al igual que Piri Bangeón. La verdad que se ha sorprendido de lo que fue hoy, de esta despedida. La verdad que nunca me hubiese imaginado esto. Y bueno, la verdad que muy feliz y agradecido totalmente a la gente, a todos. Tendría que enumerar a muchas personas. Y bueno, creo que todo el pueblo riverplatense, la verdad que me ha brindado una muestra de cariño que no me voy a olvidar jamás. ¿Te había dicho Gallardo que si se daban las cosas te iba a sacar, como para que la gente te tribute ese aplauso? No, no, no habíamos hablado nada y me sorprendió. Bueno, justo miro al banco y lo veo a gusto que estaba para entrar y bueno, ahí realmente esperaba que se vaya afuera. Y fue un segundo, unos minutos increíbles, impresionantes e inolvidables. Se quebraron varios, ¿eh? Se te ve a vos, a Gallardo mismo también, a Vizcay, a varios que se quebraron. Sí, bueno, la verdad que hemos vivido muchas cosas. Tenemos mucho diálogo, la verdad que muchos viajes, muchos momentos hermosos en estos dos años que están ellos. Y bueno, está muy agradecido por la confianza que me dieron de ser uno de los capitanes, uno de los referentes. Y bueno, siempre tirando juntos para tratar de ser los soldados más fieles, porque sabemos la clase de cuerpo técnico que tenemos. Y bueno, quedó demostrado, así que ojalá que siga todo por este camino. Marcelo, ¿tenés un podio tuyo desde momentos acá en River, en este pensamiento, en esto que seguramente se te pasan mil imágenes por la cabeza? Bien, es complicado. Fueron muchos momentos muy lindos, muchas consagraciones, muchos partidos o varios partidos inolvidables. No sé, he disfrutado muchas cosas. River me dio la posibilidad de jugar todo lo que un jugador sueña jugar y así que solamente es palabras de agradecimiento. No me puedo quedar con algo específico. La verdad que soy por ahí la persona más feliz, creo, hoy en día por lo que me ha tocado vivir, por el hecho de, como decía antes, de que nadie me lo contó, viví todo y eso para mí es único y creo que también es para mi familia, el mismo sentimiento, mis amigos. Y bueno, eso no me lo quita nadie como jugador y como persona. Sobre este tema, Marcelo, en la previa la gente fue unánime, eligió el momento que para ellos es el penal a Gigliotti. Y bueno, sí, marcó un antes y un después claramente, más con la eliminación y la consagración después de la sudamericana. Así que, sin duda, eso quedó inmortalizado para siempre en los corazones de la gente. Y bueno, gracias a Dios, fui tocado con una varita, la verdad que estoy muy agradecido a toda la gente de River por todo lo que me dio.